Y este tema fue uno que presentamos en lo que fue el pasado concierto virtual que dimos Por el amor y la amistad Y esto es el amor a lo máximo Seide y la santa una Mi manera de quererte no tiene explicación Hoy quisiera devorarte a besos Y no sé cómo decírtelo Que me estoy volviendo loca Loca con tus besos Loca con tu amor Loca tú me tienes Loca de pasión Loca con tus labios Loca con tu cuerpo Loca del corazón Loca con tu cuerpo Loca con tu amor 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 Loca tú me tienes, loca de pasión Loca con tus labios, loca con tu cuerpo Loca del corazón Y tan solo con poderte mirar Hago mi fantasía de tenerte y adorarte Desnudar tu piel y amarte ¿Por qué tú me vuelves loca de amor? Tú me provocas corazón Yo lo que tengo es una obsesión ¿Por qué tú me vuelves loca de amor? Tú me provocas corazón Yo lo que tengo es una obsesión ¿Por qué tú me vuelves loca de amor? Tú me provocas corazón Yo lo que tengo es una obsesión Loca con tus besos Loca con tu amor Loca tú me tienes Loca de pasión Loca con tus labios Loca con tu cuerpo Loca de corazón Loca con tus besos Loca con tu amor Loca con tu corazón Loca tú me tienes Loca de pasión Loca con tus labios Loca con tu cuerpo Loca con tu cuerpo Loca del corazón Loca con tu amor 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 Loca con tu amor